Las autoridades policiales del Ministerio de Seguridad Pública confirmaron durante este jueves la ubicación de restos de una aeronave que fue localizada en Sierpe, aquí en la zona sur de nuestro país. Los oficiales del Centro de Operaciones Conjunto, el COC, de Seguridad Pública, recibieron información de un ruido que se presumía se trataba de un accidente aéreo en Sierpe, razón por la cual esta madrugada se activó la alerta de búsqueda y rescate. El helicóptero MSP007 del Servicio de Vigilancia Aérea inició la búsqueda y localizó restos de una aeronave. Además, corroboraron con las autoridades colombianas que la nave no tenía plan de vuelo para Costa Rica, pues la placa que registra era de dicho país. Igualmente, el COC es un equipo integrado por Servicio de Vigilancia Aérea, Policía de Fronteras y la Fuerza Pública y se movilizó hasta la zona, donde localizaron las alas y los motores de una aeronave. Recibimos una alerta desde el día de ayer, desde ahí pues Vigilancia Aérea inicia toda la investigación para determinar, como le digo, si hay plan de vuelo, qué tipo de aeronave es, efectivamente ya incluso se inicia un intercambio de información con países amigos y es cuando ya podemos confirmar la veracidad de la información con respecto a la alerta e iniciamos la operación de búsqueda. Al momento se mantienen en ese lugar, ya que se continúa con la búsqueda.